¿Sabes algo? Siento hoy un coraje tremendo porque me acaba de suceder algo realmente impactante. Y sé que si amas la verdad te vas a identificar conmigo. Esto es ¿Qué dice la Biblia? Mi nombre es Hacier Rodríguez. Bienvenido. Nuestra sociedad del siglo XXI está muy corrompida. Cuando vemos en la televisión nuestros jóvenes, nuestra juventud, vemos que estamos viviendo en días donde nuestra generación está corrompida. Hay mayores niveles de divorcios. Las estadísticas de hombres y mujeres traicionados por sus parejas ha crecido tremendamente. Creo que gran parte de la culpa de por qué los jóvenes están tan corrompidos hoy en día y entregan su sexualidad así libremente y viven tan promiscuamente se debe a la música de hoy en día, a los cantantes inconversos mundanos que componen canciones. Me acaba de suceder algo tremendo. Venía para el estudio de grabación. El chofer tenía una radio puesta muy común aquí en Miami. Y la música, la letra que ponían ahí realmente era insoportable. Y quería hacer este video porque nuestra sociedad se está corrompiendo. Nuestros valores se están corrompiendo. Como dije al principio, los niveles de divorcio han crecido. Los niveles de promiscuidad sexual han crecido. La edad a la cual los jóvenes entregan su virginidad es cada vez más joven. Y todo esto, una gran responsabilidad la tienen los cantantes seculares de hoy en día que componen canciones para entregar a los jóvenes al pecado y por lo tanto al infierno. Dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y sabes que oír música es una conversación. Claro que sí. Están teniendo la conversación. Están recibiendo en su espíritu. No solo en su alma y en su oído, sino en su espíritu. Están recibiendo todo esto. Y por eso nuestra generación se corrompe. Pregunto, ¿cómo estará nuestra generación de aquí a 15, 20 años? 10 años. En las escuelas primarias, cuando hay fiestas, ¿qué tipo de música ponen? Por esta misma música, música sexual promiscua que promueve el adulterio, la fornicación. ¿Dónde estamos? Y volviendo a la historia, le dije al chofer, por favor, cámbiame esa canción. Cambie esa radio. Dice la Biblia que en los posteros días vendrían tiempos peligrosos. Porque habría hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Los valores de cómo nuestros jóvenes perciben lo que es una familia, lo que es el sexo, lo que es un matrimonio, se va corrompiendo cada vez. ¿Por qué? Porque la música de hoy en día es un mensaje que está llegando a los corazones. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como cristianos? Ser sal. ¿Y sabes algo? Ser sal no significa simpatizar con el mundo. Como hace poco que escuché en un video de alguien. Si somos sal, lo que la sal hace es preservar la verdad. La sal no se congracia con el mundo. La sal no simpatiza con el pecado. La sal es distinta. La sal preserva los valores. Repito, la Biblia ya dijo que este mundo iba a estar como está hoy en día. Y quiero decir que se va a ir empeorando cada vez más. Pero no es la responsabilidad de supervisar lo que vemos, supervisar lo que oímos. Bueno, voy a terminar el video aquí, pero si sientes la misma pasión por la verdad, deja un fuerte like en este video. Si sientes pasión por la santidad y por la verdad, por favor, deja comentarios abajo y déjanos saber qué te pareció. El Señor nos viene pronto. Suscríbete a nuestro canal. Si te gusta este contenido, esto se llama ¿Qué dice la Biblia? Nos vemos en el siguiente video. Bendiciones. 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 Bendiciones.